Hola, mi nombre es Mariana Versten, esto es Fundación El Mirador. Bienvenidos. La muestra que inauguramos ayer está curada por Camila Sol, inspirada en una frase de Baudelaire, que es ¿qué es el arte? y se responde, dice prostitución. Y de alguna manera es preguntarse ¿qué es arte? ¿cómo ponerle el precio a una obra de arte? ¿no? Si vender una obra de arte es como vender una parte del alma. TEA fue crear un espacio que no solo fuera una galería de arte, por eso constituimos una fundación que es sin fines de lucro, y a nosotros en particular nos interesan el arte como una herramienta transformadora. ¡Suscríbete al canal!